Ya el Consejo Municipal hace varios meses atrás, desde agosto, le viene pidiendo al Ejecutivo mantener reuniones con los responsables del área, con su Secretario de Transporte del Municipio, y no hemos logrado que esto suceda. El transporte público está en una crisis lo suficientemente grande como para que el municipio se siga manejando de esta manera, de una forma casi... hay un secretismo, digamos, detrás de todas las medidas que se toman, no hay información, no hay debate, desde ya que con los vecinos, con las vecinales, no se habla de transporte público, pero ni siquiera se habla con los concejales. Yo decía en agosto del 2020, el Consejo por unanimidad aprobó la necesidad de armar un ámbito de discusión, fue un proyecto de los concejales del justicialismo incluso, pero bueno, 15 meses ya han pasado de la actual gestión y no hemos podido avanzar en nada cuando todos sabemos que el transporte está en una crisis muy grande y el panorama que tenemos por delante es muy desalentador, efectivamente. Estamos pidiendo la presencia del Secretario de Transporte, de Crivelli, queremos saber, por ejemplo, entre otras cosas, por qué aumentó el boleto, lo que aumentó, nunca tuvimos en la mano un análisis de costo, porque encima el órgano de control de transporte dio una cifra y el Ejecutivo decidió otra muy grande. Queremos saber por qué en la calle han desaparecido las unidades de colectivo más nuevas. Las frecuencias, ahora hay una promesa de normalizarlas, pero viene siendo un desastre, frecuencias de 20 a 30 minutos no le sirven a la gente y eso fue tan dañino como la pandemia. El propio Intendente ha dicho que se vienen cambios de recorrido, pero nadie sabe qué, hay una especie así de incógnita que abre, de bueno, ya van a ver lo que vamos a hacer, pero esto es inadmisible, más cuando el transporte público lamentablemente entró en una crisis de la cual va a ser muy difícil sacarlo, no vamos a volver a tener el transporte público que teníamos en el 2019.